Aleluya Más a mi señor Hay momentos que en mi alma Siente al espacio Pero luego, luego pienso En España estoy feliz ¡Vamos iglesia! Cuando más Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Este mundo No me pasará Ni la lucha, ni la muerte Cuando más enfermo Él me quita mi dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Él meubla Él me queyo Él no me Свapra Él es el norte Él es el norte Él no es el norte Él es el norte Adiós